Bueno, muy buenos días, señor Serrano. Sí, a sus órdenes. Es un honor y un gusto volver a saludarlo después de tantos años. ¿Quién habla? Conozco desde la W, iba yo a escucharlos y me hacían muy feliz. Entonces para mí es un gusto poder saludarlo nuevamente, a pesar de su genezote, ¿eh? Porque es muy regañón, pero lo queremos mucho porque siempre lo escuchamos aquí en la casa. ¿Quién habla? Este mire, habla la señora Ana María García. Este, yo estoy en un club de la tercera edad, está a un paso de mi casa, porque ya desgraciadamente tuvieron la bondad de aventarme en el metro, y me desgraciaron la vida, salgando con, pidiendo a alguien que me ayude a llegar a algún lado, pero de todas maneras, mientras esté uno vivo, está aquí uno, todavía gozando, cada día. Le deseo a usted y a todo su club, este, mucha salud, muchos éxitos, y consiga acompañando todo el tiempo. Este, ¿me permite decirle un poema que hice? ¿Usted? ¿Usted? Sí. ¿Está muy largo? Pues no, mire, tiene, ¿qué será? Se lo puedo sintetizar. Por favor, Ana María. Claro que sí. Mire, dice, si te sientes solo y triste y no quieres ya reír, ven amigo, ven conmigo y volvamos a reír. Ya la vida rauda vuela sin volver la vista atrás. Disfrutemos los momentos que en este lugar se nos dan. Brindemos por las delicias que este día nos regala. No pensemos en mañana, que mañana Dios dirá. Por eso, querido amigo, no lo pienses, ven conmigo, que en este club que es tu amigo, volverás a sonreír. Esto lo dediqué a todos los viejitos como yo, que luego a veces estamos encerrados en cuatro paredes y no nos damos la oportunidad de seguir viviendo, señor Terán. Y la vida es muy hermosa, a pesar de todo, este, hay que saberla gozarlo. Estoy muy llorona, perdónenme, pero los quiero mucho, les mando un abrazo y por medio de su programa también saludo a mi club, de puras viejitas como yo, que somos felices ahí. Entonces, este, un saludo a todos, que son todos muy, pues, muy lindos los que cantan, los que declaman, todos, todos, y sobre todo, bajo su asesoría, señor, con todo y su genio, pero lo amamos. Muchas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga. A usted y a todo su equipo. Hasta luego. Hasta luego, Ana María, gracias. Se me olvidó regañarla. Pero otro día. Muy inspirado viene hoy, escúchelo. Esta desesperación que aumenta mi dolor por ti, no me deja vivir, ni me deja morir. Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí. No comprendes que la vida se nos va, y la dicha que yo espero, no sé cuándo llegará. Si en mujeres han pasado por mi vida, y ninguna me ha robado tu cariño, muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Hoy que busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura de tu amor. Si en mujeres han pasado por mi vida, y ninguna me ha robado tu cariño, muchas veces he tratado de olvidarte, pero sigues aquí dentro de mi ser. Pero sigues aquí dentro de mi ser, los placeres que aún a una me brindaron, no lograron arrancarte de mi mente. Hoy que busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura de tu amor. Hoy que busco las caricias de tus manos, ya no encuentro la ternura de tu amor. No. No. Pues es una canción. No, 99 nomás. Pues un poquito, este, menos. No, no. 80. No, no. Bueno, mira. 70. A veces uno, este... 60. Más para abajo. 50. 40. Una, una. Ajá. 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 Cada cuándo, cada cuándo. Cada cuándo. Pues fíjate, pues, ¿cuántos ando ahorita? Como en 22 años. Ajá. Ajá. ¿Cómo sonaba y te la pedían mucho? 100 mujeres. Y luego te daba coraje que no te la sabía, ¿no? Y un cuate me dijo, dice, cada canción que no te sepas es un dinero que te va. Ajá. Ajá. Ay, que me quedo y que me compro dos LP de Los Panchos. Ajá. Que traía todos los éxitos. Y empecé a aprender, 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 aprender. Y yo dije, ah, pues, tienes, tienes razón, ¿no? Cada canción que no te sepas es un dinero que se va. Y eso siempre le he dicho a mis compañeros. Es que cada canción que no nos sabemos es dinero que no hay, no, no, no llega a tu bolsa. Pero fíjate que, curiosamente, esta canción no es un éxito muy fuerte de Los Panchos. Es un éxito de Los Tres Ases, los que las grabaron. Sí tienen su grabación Los Panchos de esta canción, pero fue mucho, mucho más pegadora con Los Tres Ases. Además, a mí, ¿sabes a quién me acuerda? Del Yucateco. Ah, sí. Él la cantaba mucho. Y le salía sabrosa con su voz cavernosa. Tortura. Send mercator 7 de a Cronomel.